de la merma, pero ese tipo de festival te trae artistas internacionales, artistas nacionales y muchos de los sobresalientes del estado, entonces está como conveniente que se ajuste un poco a tu bolsillo, que bueno que notaron ese pedo, porque siempre es irse al Cervantino con mucho varo, a veces, güey, nos venimos como con 100 varos y nos mostramos para el cover, es unos pendejos en la fiesta, pero es verdad que bueno que pusieron ahora sí que atento al concepto de que puedes ir a todos los festivales, yo me, a fiestas cruzadas en mismos días yo sí me quedé como de bueno, que ahora sí va a acabar tal fiesta y que hubiese iniciado la otra, que bueno que planearon ahora sí tanto costos como logísticamente en las fechas, las fiestas todas se concentran en fin de semana, salvo la que están diciendo que va a ser probablemente un domingo y probablemente esa sorpresa y la fiesta final con un artista invitado que esperemos sea lo que llene la expectativa de toda la gente, que es lo que me ha estado preguntando, que quién será, cómo estará el pedo y tú en definición rápida crees que sí lo llene o un tip que puedas dar con el invitado, el invitado Berguilla pues el invitado especial, pues obviamente el nombre lo dice, es especial, estamos es tratar de buscar una opción que quede, porque había varias opciones, estuvimos revisando varias agencias y pues estamos buscando algo que pues de verdad sea lo que la gente quiere escuchar y pues algo que supla las necesidades auditivas y de fiesta de todos los que asisten al festival y entonces pues ya está, ya estamos a punto de hacerlo, no lo hemos anunciado porque pues hay que trabajar primero lo primero y en el transcurso del festival ya en estos días ya van a saber y de mí se acuerdan pues va a estar, va a estar muy buena, ahora sí que ya saben, nosotros como promotoras, tanto Carni y yo y Cristian Montur, pues no los vamos a defraudar. Ahí está, ahí está, ya tú sabes diría Pitbull. El caso de, ahorita que hablaste de los artistas, hablando prácticamente ahora sí de los lineups y whams que presenta el festival, se han escuchado nombres como Diego Macías, como The Vine and Peppers, como Edu Pinto, como Moan, como talentos locales como Diego, como Co Ferreira, la gente de Folklore Music, hay varios nombres en la lista, el sobresaliente lo de Alex Rubio, Nobody Knows, que son de los muy pedidos aquí en todo el estado por las presentaciones que han tenido anteriormente, pero en general, ¿cómo definirían la cartelera que es el MIT Festival? Cuestiones de por qué a ellos, si tienen que ver algo fraternalmente o algo de comunicación o porque lo vivían en un momento, ¿cómo definirían el concepto de su armado The Lineup and the Knit Festival? Bueno, pues, tratamos de, obviamente como promotores buscas los top sellers, los taquilleros, lo que la gente quiere escuchar y pues Nobody Knows, esos son de nuestros consentidos, decidimos hacerla con Joe Rogero porque la última vez que vino a Galería llegamos a un acuerdo nosotros, entre Cristian Monturca y yo, que los comentarios que hubo de esa tocada estaban bastante buenos y pues consideramos la calidad musical de Joe y de Nobody Knows, de Difficult People, que es bastante, bastante buena. Por otra parte, Muan, bueno, como tú sabes, Van, ya hemos realizado muchísimos artistas mexicanos, es difícil no repetirlos ya cuando hemos llevado una lista como con los mejores que hay. Prácticamente a los mejores, me atrevería a decir que llevas a los, ya que ya está Miguel Puente, ya trajiste a Luis Fresco, entre mucha cartelada por nombrar, ya llevas a los bastantes, es casi imposible no repetir, como bien lo dices. Es lo que te digo, es muy difícil ya no repetir, pero pues seguimos en la idea de seguir, si la gente lo sigue pidiendo, nosotros se los vamos a seguir presentando, está, por ahí teníamos el caso de Muan, que queríamos presentárselos, era de los que nos faltaba, y de Alex Rubio, que pues son de los que, ya de ahí, por más que le pudiéramos buscar, pues literalmente mexicanos que me agraden, porque tampoco voy a, vamos a hacer algo que no, que no nos gusta. Los macuacos, porque no, pues no, es lo que te digo, entonces no vamos, igual por eso me encantaría a mí que siguieran naciendo nuevos artistas para poderlos hacer, pero el festival está planeado para hacer los que nos faltaban y hacer lo, lo que le gusta a la gente lo que está pidiendo. Sí, sí, técnicamente lo que llena, gente no te puedo traer a un güey que no te llena, o que te genera una pérdida, viéndolo como promotora, así siempre es bueno traer a alguien que no ha venido, alguien que te llene la taquilla, y alguien que le dé la oportunidad, el caso de la primera fiesta que tienen, que ya es la que se ha estado mencionando en varias redes sociales de medios de comunicación, su presentación, la primera fiesta que en realidad es la más importante siempre en todos los festivales, la primera es la que es la bandera de las demás fiestas, y es este sábado 11 con Nobody Knows, yo Ruguario, habiéndoles fiestas con Diego Ferreira, la fiesta es en el Mid Club, que ya lo mencionamos, que está colocado en Barranca, que antes era LOM y toda esa onda donde se presentó Métrica, que sí cumple las expectativas del festival, es la primera fiesta, es la que lleva la atención, muchos festivales han caído en la primera fiesta, pues vamos a la primera y después no se para nadie en los demás, pues confianza, porque te salen las críticas, no sé, que la cerveza estaba caliente, o que el NOM estuvo mal, o ¿cómo describirían la primera fiesta que es ahora sí que la bandera del Mid Festival? ¿Quién ha creado con Starly? Ahorita te voy a decir algo rápido para que Montul termine eso, sí es bien importante, en logística, bueno, acá de aquí tenemos roles muy, muy bien definidos, tanto yo me encargo de bookings y de cabina y de cosas, tratos con los DJs, como Montul es algo que yo se lo admiro muchísimo, él tiene ya varios años de operar, operó Capitolio por varios años, operó Galería en su primer reapertura y Galería ahora, entonces de ahí en cuestiones de logística trae un equipo excelente de trabajo, va a ser muy diferente a lo que a lo mejor han estado acostumbrados, porque es ahora sí que una logística de antro de primera clase o de, podemos llamarlo así, atención a primera clase a ustedes los clientes. Montul, Montul, ¿más más? Sí, de hecho, yo creo que, bueno, es una de las cosas en las que nos queremos enfocar, en que sea distinto el trato a cualquier evento, ¿no? Un lugar en donde a la gente lo trate un mesero, lo atienda un mesero, no necesariamente tengan que ir a la barra, que claro que va a estar la barra abierta, algo bien importante mencionar es que los precios son, a pesar de que vamos a tener un servicio muy bueno, los precios son muy accesibles, este, estamos hablando, vamos a estar dando litros de 90 pesos, este, botellas van a andar en 500, 600 pesos, este, por ahí, tú sí, en todo, realmente va a estar muy gato, la cerveza a 60 pesos, entonces yo creo que vale la pena que la conozcan, ¿no? La primer fiesta, este, digo, aparte que el line-up viene bastante fuerte, viene bastante fuerte, nos vamos a enfocar mucho en apapachar a nuestros nuevos clientes, hago un paréntesis, lo que se me olvidó mencionar algo cuando hablamos de las pre-ventas, existe el Red Bull All Pass, que este tiene un costo de 400 pesos, si no me equivoco, y puedes entrar a todas las fiestas del festival con un Red Bull de cortesía durante todas las fiestas. ¿Y cómo lo obtienes y cuánto precio tiene? Eso está interesante. El precio es 400 pesos, lo obtienes también en los puntos de venta o en la página de internet, y esto te incluye todas las fiestas, incluyendo la internacional, y un Red Bull por fiesta, y 10% de descuento en botellas nacionales. Hay que mencionar que todo el boletaje se va a trabajar por una empresa privada que se llama boletea.com, y te van a cargar un cargo del 10% del valor del boleto, eso sí. O sea, los boletos de 50 van a valer 55, los de 100 van a valer 110, entonces, bueno, hay que contemplar también eso. Eso está muy interesante, qué bueno que mencionaste eso, porque siempre es algo, un problema, a veces, hay gente que ahí se viene todos los días de fiesta, gente, la gente que fue al VIP, ustedes que ya fueron, que sí, siempre hay como el pase para ir a todas las fiestas, que te sale más barato, y te hace como el pago de estar recolectando el boleto, estarlo buscando, que pagarlo en taquilla, y siempre es un show, entonces qué bueno que el festival, mi festival cuenta con este tipo de opciones. Y de hecho, ahorita que lo mencionaron con la presentación de Nobody Knows, y yo creo que es la primer fiesta, ¿cómo te sientes con la primera presentación del festival? Pues estamos ya listos, ya estamos... A cinco días, ¿no? Más o menos. Cinco días, ya estamos prácticamente a nada, está todo listo, este Gio está listo, Nobody Knows, estuve hablando con Yeyo, de hecho, pues, imagínense, la fiestota, pues, a lo mejor no, para los conocidos, es cumpleaños, va a ser mañana, es cumpleaños de carne y de montul, entonces, ellos también, pues, se van a festejar, se van a festejar ahí, y nos espera una fiesta, de verdad, de arranque, todos vamos a dejar ahí el estrés, que a lo mejor hemos cargado todo este tiempo que hemos estado organizando, se los recomiendo mucho, no se van a... no hace falta decir eso por la calidad musical, ustedes ya saben, Nobody Knows y Gio la calidad musical que ellos manejan, pues, invitarlos ya nada más a que ustedes disfruten, nosotros lo hacemos porque nos encanta esto y por, ahora sí que ofrecerles algo digno aquí a Guanajuato, que, pues, en su tiempo el Digit estuvo muy bueno, yo me acuerdo que ahí Dan Herrera puso muchísimas ganas y, pues, después ya no se le dio continuidad y nosotros esperamos poderla, poderla tener y hacer, seguir haciendo cosas cada vez mejores y esto será así que, el principio lo estamos haciendo con mucho esfuerzo y ya el siguiente año seguro con más apoyo de más empresas, de más gente, lo vamos a poder a triplificar, me podría, podría decirlo. Ahí está la expectativa para la primer fiesta con Gio Ruguero y Nobody Knows, habiendo la pista Diego Ferrera y Co. Entonces, para... Antes, antes, se me olvidó, es un paréntesis ahí, el punto de venta también vamos a poner en Salamanca, para todos los amigos de Salamanca, en Supremo, con Diego, con tus amigos, pueden encontrar ahí en Transistor, en León, y es ahí, pero ahí básicamente para toda la gente Salamanca que ha estado preguntando, que son bastantes. A ver si mañana ya les avisamos que está activado el punto de venta ahí en Supremo. Vamos a poner el primer track del día de hoy para que nos invitamos al día de hoy en cabina, tomen un poco de aire y un poco de agua, los dejamos con algo que es los sobresalientes desde el punto de vista de Novo y Dots, un mejorla hasta el momento en el Bitport, de los Novo y Nots, muy conocidos aquí en todo el Bajillo, con sentidos de la Ciudad de México y obviamente residentes de grandes venues, muy importante como Ruma Club, entre otros. Entonces, Novo y Nots, tiene un track que lanzó en septiembre del 2012, muy bueno en el serie de Love, Love Money, el generó Indie Dance y New Disco en el EP de Breakdown EP, esto es Breakdown EP, el remix de Creature, de a cargo de Novo y Nots, muy bueno, disponible en Bitport y adquíranlo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.